Y con una inversión de 21 millones de dólares entró en funcionamiento el primer data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El centro está a disposición de empresas públicas y también privadas. ¿Qué es un data center? No es otra cosa que un lugar adaptado para guardar una gran cantidad de datos e información que empresas públicas y privadas generan como fruto de su actividad. En el sector de la Armenia Sur Oriente de Quito fue inaugurado este data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en el cual se invirtieron 21 millones de dólares. El vicepresidente Jorge Glass recorrió la infraestructura y destacó los beneficios en cuanto al ahorro de procesos y fomento de la competitividad que este centro de almacenamiento de datos propiciará para los clientes de CNT. Cada usuario en cada empresa va a tener un costo que incluye ya el mantenimiento en donde el costo de CAPEX, el costo de inversión prácticamente se elimina. Para que usted tenga una idea, en esta infraestructura que se asienta sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados están instalados 200.000 servidores que operan de manera ininterrumpida los 365 días del año durante las 24 horas. La tecnología utilizada posibilita, por ejemplo, que al año puede interrumpirse el servicio por cualquier eventualidad, solamente poco más de una hora. En lugar de tener un servidor en su oficina o en su medio de comunicación, puede tener todo el contenido aquí con servicios de profesionales, 24 horas al día, 7 días a la semana con todas las seguridades. Esto tiene una certificación en el argot técnico, se conoce como Tire 3. Este data center cuenta con cinco niveles de seguridad. La información que aquí se guarde prácticamente será inviolable a cualquier tipo de delito informático. Que hacen que las empresas se sientan seguras de que su información está completamente protegida. La Agencia Nacional de Tránsito es la primera institución en trasladar su banco de datos de información a este centro. Nos dará la conectividad para más de 127.000 SIM cards instalados en todos los kits de seguridad de la primera y segunda etapa de transporte seguro. En un mes se inaugurará un data center similar en la ciudad de Guayaquil. Son megaconstrucciones en el campo de la tecnología de la información y comunicación, que a decir de las autoridades contribuyen al cambio de la matriz productiva. Javier Ceballos, Ecuador TV.